Un cuarto buque de guerra de la OTAN, la fragata francesa Dupleix, entrará este fin de semana en el Mar Negro. La fragata Dupleix, normalmente fondeada en Chipre, pasará por los estrechos de Turquía este sábado o domingo, de acuerdo con el portal de noticias rumanos Romania Insider. En el Mar Negro ya se encuentra la fragata de la marina estadounidense Taylor y el destructor Donald Koch, dotado de sistema de antimisiles AEGIS y misiles de crucero Tomahawk. Desde el 11 de abril en la zona del Mar Negro se encuentra el buque espía francés Dupuy de Lome. Sin embargo, medios diplomáticos informan de que el destructor Donald Koch partirá hacia el Mediterráneo este jueves, mientras que el Dupuy de Lome permanecerá en el Mar Negro hasta el 30 de abril.